Un nuevo repunte de la inflación en marzo en Estados Unidos podría alejar definitivamente la perspectiva de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, el Banco Central estadounidense, en su reunión de junio. Muy esperada por los mercados, la rebaja de las tasas de interés supondría un alivio para muchas empresas dependientes del crédito para su desarrollo, tanto como para los consumidores. Precisamente la Fed subió sus tipos de interés para encarecer los préstamos y desacelerar así el consumo y la inversión que presionan los precios al alza. Ahora el aumento de los precios al consumo de 3,5% en los 12 meses terminados a marzo, muy superior al 3,2% de la medición de febrero, de acuerdo al IPC publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo, es una decepción para analistas e inversionistas. En la comparación mensual, la inflación se ubicó en igual nivel que en febrero, 0,4%, pero el mercado se vio igualmente decepcionado, ya que esperaba una ligera moderación a 0,3%, según el consenso reunido por MarketWatch. Mientras que la inflación subyacente, que excluye los elementos más volátiles, como la energía y alimentos, se mantuvo sin cambios en 12 meses, en 3,8%, cuando el mercado esperaba que continuara moderándose. Lo mismo ocurre con la medición mensual, que se ubicó en 0,4%. Los mercados reaccionaron a la baja tras recibir estos datos. El índice industrial Dow Jones perdió 1,09%, el tecnológico Nasdaq 0,84%, y el índice ampliado Standard & Poor's 500 cayó 0,95% al cierre.